¡Hey! Esa chulita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa chulita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer